Te invito a que vivas un día de ensayo con nosotros aquí en el escenario con la esquina del Movimiento Escuela, Fundación El Parcero Popular Nº 8 y Mujeres de Fuego. Hoy arrancamos en este escenario, en este espacio, un viaje a través de la palabra, de los sueños y de la escena. Aquí con el proyecto de Mujeres de Fuego, esta puesta en escena, este laboratorio escénico en este ensayo con público que tenemos hoy para que lo disfruten. Mujeres de Fuego, toda la bolsa. Espere, 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 no puedes montarte en el texto, mi corazón. Lo que pasa es que a ella le marcamos que desde que ella entra, va con el texto, entonces hacerle el detalle. Le ponen la música que cuando la veas allí, ahí quede unos dos pasos, ya le quitas la música, listo. Creo que la deje un poquitico esto, es que no toca de una. Corrí tanto, corrí demasiado, me caí, volví, me pareja que llegué a una cochera. Ahí me quedé. Aprende, apreté mis manos fuertes contra Alex y de repente veo esa camioneta, con esa mano, con esa pistola plateada. Eso, muy bien, ahora el cielo, cuando te lo vuelves a encontrar. Me había dado otra oportunidad de vida. No. No. Ahí supe que Dios me había dado otra oportunidad de vida, porque como estoy aquí contándoles a usted, entonces voy a seguir con esta historia. La verdad es que ese día, no. Ahí supe que Dios, ese día, me había dado otra oportunidad de vida. Otra vez de vida. Tiene 10 días para largarse de este barrio con su familia. No me camines, no me camines porque se te pierde fuerza en el texto. No me camines. Han pasado 28 años y he tenido muchos días de luz y también muchos días de oscuridad. Díganme, mira qué es lo que pasa corporalmente. Mira lo que nos está diciendo tanto eso y mira el cuerpo que nos está diciendo otra cosa. Entonces es muy importante porque... No, 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 eso sí no, pero dentro del ejercicio, porque hay una fuerza que la tenemos en la palabra y en la emoción. Si empiezan a moverte en la escena, pierde fuerza completamente desde lo visualcito. Pero aquí estoy entendiendo que a la final, como me dijo mi papá, no fue mi cura. ¿Seguro? Sí, hiciera, sí. Vale. Vale, chale la letra, perdón. Listo, salve. Aplausos. ¿Por qué? Tensas, ¿crees que me pasó? Mami Mi amor, vean, no pasó nada Mi amor, cálmese Usted no le puede decir nada a su mamá Usted sabe que si le dice a su mamá Su mamá se muere Y si se muere, mi amor, ahí no hay quien le anda Echale la culpa, mi reina Listo, muy bien, vamos al cierre Vamos al momento del cierre Y ahí estaba yo ¿Dónde vas a cerrar? Ahí Y ahí estaba yo Lo que ustedes están viendo en este momento Es la dirección escénica Que tenemos con las chicas Del proyecto La Esquina del Movimiento Pumperio de Fuego El desplazamiento escénico La postura corporal, la fuerza De la historia, la proyección de la palabra Aquí lo disfrutamos en la escena Llegaron al sitio, dos Tres, salen Se acercan, se acercan, se acercan Se acercan, se acercan, se acercan Todavía no van a bajar Estaban ahí, están ahí Listo, ya Ahí van bajando y van poniendo la mano Bajan y ponen la mano Bajan y ponen la mano Bajan y ponen la mano Ya pusieron la mano Ahora sí, viene Juliet y abre Abre despacio, muy bien ¿A dónde la van a entregar chicas? Una la entregan en la primera fila La otra en la segunda La otra en la tercera Dependiendo del público que haya Si no en las dos primeras En las dos primeras filas Aquí es el espacio ritual Este es el espacio ritual Porque cada una se va a desnudar Frente del público A contar esa historia Que cada una sabe Cada una le ha pasado por su cuerpo Y ha vibrado con eso Entonces, ¿cómo vamos a conectar con el público? ¿Cierto? Desde el ejercicio de C Importante chicas Proyectar la voz Hay buena acústica Pero yo proyecto la voz con energía Hacia allá Hacia apenas allá Aquí 20 o 30 O 2 o 3 Voy, proyecto mi voz hacia atrás Es muy importante chicas Cuando yo conecto mi cuerpo Mi energía Mi historia Mi presencia En relación a lo que yo quiero conectar con el público Ahí está la magia ¿Cierto? Ahí está la magia De poder conectar desde la emoción Que tiene cada una de las historias Que estamos aquí entablando Desde esta puesta en escena de mujeres de vida ¿Listo, chicas? Listo Listo Chicas, vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer un minuto más Si te quiero dedicar Un minuto más Sirvo Papi Cada uno invocando a ese ser de luz A esa energía Que hoy nos ubica Que nos invita a estar en este espacio Rectual que es el teatro Viendo la energía Lo que cada uno crea ¿Cierto? Lo que cada una cree Recibiendo a esa energía superior A ese ser supremo Chicas, con toda la... Maupi Bueno, chicas y chicos Les cuento que estamos a puertas De salir al escenario Las chicas están preparando La energía anda arriba Esa situación Esa conmoción, emoción De salir al escenario Que nos vamos a presentar Con que en un público Nos vamos a encontrar allí en escena Disfrutando el miedo También esa tensión Y el disfrute en el escenario Con mujeres de vida Eso, no sé si Mucha hambre, mucha hambre Mucha hambre Se siente de todo ¿Qué más se siente? Antes de salir al escenario Siempre antes de salir al escenario Nervios Y si eso no existe Queda la magia Nervios Felicidad Ah, que tan bueno De verdad, chicos A nosotros Es muy placentero Presentar esta propuesta A mujeres Este ejercicio Que venimos desarrollando Ya hace mucho rato En esa postura De construcción De todos los días Unas mujeres Con unas historias Transformadoras Ahora esta tenemos A Biliana Que hace parte De la esquina De la fundación El pasero del 8 Y de este ejercicio De la palabra Y de la escena Que seguimos contando Como nos va Chicas, un saludo Pues que no fuimos Bueno y en la puesta En escena Tenemos director escénico Director de escenografía Y tenemos director De la parte musical Nuestro maestro Sifu Alexander Sánchez Un gran amigo Colega También director Escritor Dramaturgo Y bueno Que hace parte De este proyecto De la esquina El movimiento La fundación El parcero del 8 Y mujeres de fuego Maestro ¿Cómo se siente hoy Compartiendo con las chicas? Bueno y estoy muy contento De que hemos visto Un ejercicio muy bonito Con las muchachas El maestro Ha hecho un excelente Trabajo psicológico Y esta puesta escenográfica Ha sido un reto Para nosotros Porque venimos trabajando Desde hace muchos años Con estas muchachas Y hoy es el día En el que vamos a tener Todas puestas acá En el escenario Compartiendo con nosotros Pues obviamente Estoy encargado del sonido Junto con un equipo Basto de compañeros Estamos también pendientes De que todo salga perfecto Maestro Felicitaciones Por este trabajo Está muy bonito No Ay las chicas Y a ustedes ¿Para qué? Lo digo La bruja La riosa Hoy espero Mi amor Mil y una historias Historias de fuego De viento De tierra Y de agua De sal de azúcar Y sueños reales Era un amor Como en telenovela Romeo y Julieta Les quedaban Porticos a ese par Bonitos Como ellos solos Ella Una trigueña De cabello largo Liso Negro Y nunca me contó nada Eso no pasaba Ay no ¿Qué es eso? Desde ahí Vi de cuenta Que tenía mucha gente al lado Y estaba sola Marihuana Firmas El disco Y hasta Sacón Y ahí estaba yo Una niña De apenas 13 años Pero estaba en mi salsa Lo que me gustaba Imagínense que cuando yo estaba en texto Yo era la niña Más estudiada En el colegio Pero no eran A creer que yo era la más estudiada Pues porque me la pasaba pegada Del cuaderno No Yo era la más estudiada Pero por los psicólogos Y famosa Vean Yo era famosa Por donde me nombraron Y también me acuerdo Que un día me quedó muy triste Porque yo estaba jugando Con la sombra Y jugaba con la sombra Y la sombra Y la sombra Y la sombra Se desapareció Y ese día Lloré 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 Muy triste También me acuerdo Que cuando era pequeñita Yo me ponía Medias aquí En el pecho Y me ponía almohadas Y me ponía cosas Y jugaba embarazada Por todo No Si era yo una pelita embarazada Es de fuego Porque es capaz de amar Y trasciende Porque unida y calienta la vida Es de fuego Y aunque muchas veces Se ha pagado Se ha descender La vida Una Y otra vez Muchísimas gracias Yo no supe se aplaudir Yo quise ver De alguna manera Sabes Que sentían Cuando aplaudía Porque uno Yo creo que uno aplaude La valentía Y ustedes ahí No la historia Cierto Entonces uno queda Como una contradicción Acá De que le está doliendo Y aplaudir algo Que le duele Es muy duro También Cierto No estando acá No solo allá Para responder A la maestra Que sí Que eran muchachas En el ejercicio De la palabra Yo hablar por mí Yo diente Una gran gratitud Que ustedes me aplaudan A mí Después de yo contarle Todo ese cuento Pues que era muy chévere Pero Para yo pararme acá Yo tengo que tener Muchos huevos Sí Y yo lo hago Con mucho amor Ante todo Darles las gracias Porque Influir las gracias Por alzar la voz El nombre de las mujeres Que tantas historias Tenemos guardadas Que tanto dolor Guardamos con las cargas sociales Que tenemos Y verlas adunidas A mí La mera El mero hecho De llamarse mujeres de fuego Me trajo aquí ¿Cierto? Simplemente el nombre ¿Sí? Y efectivamente Son mujeres de fuego Pero con esa Intención De querer Poner ese granito Ahí Y transformar Entonces Para que estén allí Conectados con nosotros Con la esquina del movimiento La fundación El parcero El popular número 8 Y este proyecto Que hace parte De todo este ejercicio Conectando con Estas historias ¿Cierto? Después Después vendremos con Hombres de fuego Niños que hacen Y ahí Estamos Andamos construyendo Bueno familia Les cuento que ya Cerramos hoy Esta función Nos llevamos Un montón De sensaciones De emociones El público Lloró Vibró Y lo chévere Es que al final Pudimos tener Esa posibilidad De conectarnos Es que la gente Preguntara Que contara Cómo se sintieron Esa manera De conectar Cómo el arte Tiene esa posibilidad De transformar De generar Otra Otra dimensión Otro puente Para el público Bueno este fue Un día En la dirección Con Robinson Posada Ahí seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!